¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, bueno sería el primer video de No Humanity Y chicos, estamos en un formato un poco distinto a lo que solemos traer que sería pues horizontal Estamos en un modo vertical, vamos a jugar No Humanity ¿Y las de qué es este juego? Pues básicamente es otro juego en donde nos desquiciaremos y queremos romper el teléfono Dirás por qué, porque hay que evadir con una navecita un montón de cosas sin sentido Una mano, un ojo, un virus, unas nucleares, unas... bueno, una auténtica locura Vamos a empezar a jugar y verán esta locura extrema Somos la navecita, estamos controlando la, controlándola Igual, en el título del video pues estarán viendo... Dios, ¿qué es esto? Estarán viendo el nombre y... ¡Uh! Me mató Eh, bueno pues, en el título del video estarán viendo el nombre Y podrán pues prácticamente descargarlo y pasar este sufrimiento así como yo Es algo que no te lo imaginas, no sabes qué es Ok, te dice que es allí, pero es que luego esta porquería lanza unas cosas ¡Ay! Que casi Y todo esto, claro, tienes que evitar Tienes que evitar que te den un montón de cosas Que te den un montón de armas Y es que es de todo, es una auténtica locura Vamos a darle de nuevo, que ahí tenemos una zanahoria Creo que podemos cambiar de navecita Oye, has encontrado una cápsula nueva Vamos a abrirla, ¿ok? Esto es algo nuevo, vamos a abrirla en directo Vamos a ver qué es esto Una cápsula nueva ¡Ojo! Reclamamos ¡Wow! Problemas con esto Probemos esta nave ¡Un bombillo! Bueno, tenemos un bombillo Podemos mejorarla Y volverla a mejorar ¡Qué increíble! No sé lo que dice Activamos ¡Un bombillo! Y luego tenemos un avioncito Y luego una zanahoria ¡Ay, por Dios! ¡Qué cool que es todo esto! Nivel 3 El bombillo Vamos a jugar con el bombillo, ¿ok? Si quieren luego podemos jugar con la zanahoria O incluso con el avioncito Pero tenemos el bombillo ¡Ay, por Dios! ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! ¿Qué es esto? Son rayos ¡Ojo! Ya no son coitis Ahora son rayos Cambian las esquinas prácticamente ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡20 estrellas! ¿Ok? ¿Algo radioactivo? ¡No! Bueno, tenemos incluso la muerte La última muerte Y un montón de cosillas más ¡Loco! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, se controla con el dedo prácticamente ¡Dios! ¡Cuidado! Y hay que evitar todos estos rayos Y las cosas grandes Y los láseres Y... Y... Pues todo prácticamente Los láseres Las notas Y... Los tiburones Las bombas nucleares Y un montón de cosillas más ¿Ok? Así que bueno Hay que estar pendiente de todo Voy a poner ya Modo serio ¡La mano! Bueno Cuidado La mano Los láseres Eh... Ok No, loco Hay que recolectar 20 estrellitas ¡Uy! ¡Uy! Venga Ahorita que no hay nadie ¡Ay! Venga 15 16 16 14 Tío Casi Venga Perfecto 3 2 El niño ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? ¡Dios! Que se le va el pelo el niño Pelos locos El niño Pelos locos ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Que me come Que me come Que me come No El rayito me metió No puede ser Ok Eh... Una Activemos el boss Ahora podemos usar el boss ¿Qué es el boss? Empecemos con el escudo ¿Qué es el escudo? este refuerzo te da gratis un escudo, te protegerá de una sola bala, sin embargo los jefes son muy fuertes, ok los ram, pues tiempo ilimitado, asegúrate de activarlos cuando uses bla 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 bla, ahora vamos a probar el refuerzo este refuerzo duplica todas las recompensas que tengas, pues bueno, estos son pues para ver videos y un montón de cosillas más muy bien, estamos aquí tenemos todo, tenemos refuerzo, tenemos Dios que, ya me cayó una bala estamos tontos, pues nada este corre, Dios, casi perfecto, venga estamos bien, estamos bien no sé esa bomba no es mala, esa bomba no es mala, que increíble, a ver ok, le reclamamos podríamos, si, reclamamos está guapo, dirás, pero no pasas a los 10 segundos lo sé, pero, ojo, tenemos cosillas nuevas, venga ok, con tranquilidad ok, no sé que sea eso ok, cuidado cuidado, cuidado ay, ay, por Dios por dos ay, el tiburón es que no, no se puede no se puede, no se es que hay tantas hay muchas cosas, hay muchas cosas hay muchas cosas ok, estrellita estrellita tranquilos ok, venga esto dinero por dos pero me destruyó por completo es que, es que no la cojo chicos, no la cojo no la cojo ay, por Dios es que no la cojo no sé, no sé, no sé cuál es no sé cuándo es un tiburón no sé cuándo es un niño loco ay, Dios si es que no veo nada ay, no se puede a ver, tranquilos 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 todo se puede en esta vida ok venga, agarramos esto Dios, cuidado agarramos esto agarramos esto ay, que me come que me come ay, con los dientes loco con los dientes de verdad creo que se lo deben descargar descarguenselo pasen pasen mi mi todo mi estrés mi sufrimiento y me cuentan que tal el niño loco ay, casi me pincha ok, por dos la mano oh Dios casi ah, que me dio la mano bueno, no sé si me dio la mano muy bien perfecto tranquilos tranquilos no, no, no pero es que no puedo ay, Dios tranquilos ok, tranquilos perfecto recolectamos todo no me importa no me importa trompo una nueva nave tenemos un trompo vamos a probarla a ver omitir trompo venga, el trompo el trompo el arma no trompo quiero un trompo el trompo venga, activamos venga, ya está nos vamos con el trompo equipamos no sé para qué sea eso equipamos venga, el trompo quédate en el círculo 10 segundos venga tranquilos tranquilos ok, 8, 9 10 ya está por poquito pero cumplimos la misión ok, sobrevive 20 segundos en el juego ok vamos a ver cuánto tiempo podemos sobrevivir en el juego 20 segundos 20 segundos no debe ser tan qué es esto qué es esto nunca me había tocado nunca me había tocado la niña loca de los ojos saltones la niña loca de los ojos saltones 20 segundos llevo 5 llevo 6 llevo 7 llevo 8 llevo eh 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 ay 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 dios es que no no sé no sé no sé ay a ver 20 segundos llevo 5 llevo 6 llevo 7 8 9 eh cómo cómo hago esto ay casi por dios venga caemos esto tranquilos que no sé qué es los tiburones los tiburones si es que no veo qué son los tiburones no puedo ver qué son los tiburones 20 segundos por favor 20 segundos y terminamos 20 segundos vamos chicos 20 segundos ay ay los tiburones los tiburones eh mami que tú quieres ay los tentáculos si es que no se puede ay 20 segundos ok 20 segundos 20 segundos venga despacio ok la niña loca la niña loca de los ojos saltones venga 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 tranquilo 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 no pasa nada el niño calvo ay dios casi me pincha no no se puede vamos 20 segundos pero son 20 segundos muchacho 20 segundos cuántas veces he muerto solo son 20 segundos no humanity qué es esto los tiburones mami que tú quieres mami que tú quieres las trenzas esto esto me lo tira mami que tú quieres la dios santo dios cumplimos cumplimos los 20 segundos qué increíble somos unos cracks y pues yo lo dejaría por aquí un cassette qué increíble tenemos un cassette chicos 26 segundos 26 segundos nuevo récord 26 segundos qué increíble chicos así que nada yo me despido por el día de hoy la verdad fue una increíble pues cosillas podemos jugar qué es esto ok qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto qué hago 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 qué tengo que hacer qué tengo que hacer recolectar no sé qué tenía que hacer bueno en cualquier caso chicos yo lo dejo por el día espero que les haya gustado un besazo un saludo y chao chao hua ¡Gracias!